Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Portal donde la luna se aburre esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa Tu amor está marchito en un estuche de oro Y mi amor que al fin de darse se quedó sin brasa Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser